Acabamos de concluir una reunión muy importante con el equipo de trabajo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet. Me acompañaron el Canciller de la República y la Redevoe, agente de los derechos humanos del Estado venezolano. Abordamos temas muy importantes para Venezuela. El primero de ellos, hemos informado para que así sea transmitida a la Alta Comisionada. Hemos informado sobre las gestiones que adelanta el presidente Nicolás Maduro a los efectos de que sean desbloqueados recursos que permitan a Venezuela acceder a la vacuna rusa Sputnik V y otras que sean ya reconocidas para atender la pandemia por COVID-19. Un elemento que sin duda está enmarcada en el derecho humanitario, en el acceso y el derecho que tiene Venezuela, el pueblo de Venezuela, para acceder a la vacunación. Y Venezuela tiene recursos con que pagar su vacuna. Venezuela tiene recursos que lamentablemente producto del desquicio y la intolerancia de un grupo minoritario extremista de la derecha venezolana fueron bloqueados por orden del gobierno de Donald Trump. Bueno, Venezuela tiene muchos recursos líquidos financieros en Europa y nosotros estamos haciendo gestiones para que sean liberados a los efectos de acceder y pagar la vacuna, en este caso la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa. El segundo aspecto fue una denuncia con mucho vigor. Hemos denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque diciendo, afirmando y aseverando, que no van a vacunar a los venezolanos que estén en Colombia. Nunca un mandatario alguno se había atrevido a una barbaridad, es un bárbaro, como esta discriminatoria, xenófoba. Nunca habíamos escuchado hacia migrantes, nunca habíamos escuchado una expresión tan violatoria que vulnera, sin duda, los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Aquí conviven con el pueblo venezolano aproximadamente 6 millones de colombianos. A nadie se le ha negado el acceso a una prueba rápida, a una prueba molecular. Nunca se les ha negado el acceso para que sean atendidos en el sistema público de salud. Nunca se les ha negado el esquema de tratamiento gratuito para atender el COVID-19, todo lo contrario. Venezuela no ha hecho ningún tipo de distinción hacia migrantes europeos, colombianos, africanos, que viven en nuestro país. Esto es una discriminación terrible, una carga de racismo, de xenofobia y generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos admitir. Hemos hecho nuestra fuerte protesta y denuncia ante la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Aquí vemos, esta fue la reunión el 10 de diciembre entre el terrorista Leopoldo López y el señor Iván Duque. Aquí planificaron acciones contra Venezuela, planificaron agresiones contra el pueblo venezolano, pero no habían pasado ni siquiera 11 días y ya el señor Iván Duque estaba dando esta terrible declaración contra los migrantes venezolanos. Eso es lo que hace esa derecha extremista venezolana, agredir a nuestro pueblo en Venezuela, agredir a los migrantes que están en otros países. Decía el otro criminal, Julio Borges, que salió huyendo después de matar a un niño en Venezuela y está albergado en Colombia. Él también decía que los venezolanos somos una plaga que se han extendido por nuestro continente. El noble pueblo venezolano que ha tenido que dar una movilización humana por razones económicas originadas en el bloqueo criminal que ellos alentaron, promovieron y ejecutaron, entonces ahora ellos los llaman las lacras sociales que hay por nuestro continente. Bueno, hemos hecho esta grave denuncia. Nunca se había escuchado, yo le he preguntado al canciller, declaraciones de tal índole, de tal barbaridad y de aberración por parte de un mandatario hacia migrantes de otros países. Nunca, nunca. Hemos escuchado, sí, hemos visto episodios muy tristes hacia migrantes africanos en Europa, en un autobús por parte de una población enajenada, extremista, fascista. Pero nunca lo habíamos escuchado en la boca de un presidente y que se haya atrevido a promover el odio y la discriminación contra los migrantes venezolanos. Nosotros exigimos el respeto a los derechos humanos del pueblo venezolano en nuestro país, pero también a los migrantes venezolanos que se fueron a otros países en búsqueda de un horizonte. Así que, por eso le hemos extendido la mano con el plan Vuelta a la Patria. Regresen a su patria, regresen a Venezuela, donde la mano del Estado venezolano, del Estado del socialismo olivariano, les tiende la mano para garantizar una mínima protección ante la vulnerabilidad que ha significado el bloqueo criminal contra Venezuela, pero que ha expuesto a nuestros migrantes a las peores condiciones laborales, a las peores condiciones de expresiones de racismo, de xenofobia. Bueno, ahí está el plan Vuelta a la Patria, a nuestros venezolanos, a la patria, que se han ido de Venezuela a la patria. Sabemos que no son muchos. Estas cifras las han manipulado. Hablan de unas cifras que, sinceramente, no tienen ningún basamento ni posibilidad de transportes que permitan esa movilidad. Es una falsaria para ellos tener otro espacio de intervención contra Venezuela. Pero a los que migraron y se fueron de Venezuela, les extendemos la mano. Ahí está el plan Vuelta a la Patria. Este año han regresado más de 200 mil venezolanos.